¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡El mañana es lo hecho! No tengo nada que hacer Solo cuido a ti que no voy a decir más Me dices que tal vez te puedo salvar Me dejaría caer Me buscar como un hombre Encerro de lo que pasa después Que al sol estar Porque a mí, mi amor Ya le hablará todo el mundo de vos Quiero estar mejor Por estar en realidad Estar en realidad Y cada vez que nace en tu cuerpo Más te va, te va Y esta sensación de caer Me dejaré caer en realidad Quiero buscar como convencer Quiero vivir lo que pasa en realidad Quiero vivir lo que pasa en realidad Quiero vivir lo que pasa en realidad Y esta sensación de caer Y esta sensación de caer Y no hay nada Y no hay nada Y no hay nada Y no hay nada Y cada vez que nace en tu cuerpo Más te va, te va Y no hay nada Y esta sensación de caer 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 Yeah, I am the moon